Hola, estamos en el horno con Peta. Yo soy Peta. Hoy vamos a hacer algo que le va a dar muchísimo sabor a sus asados. Hoy lo voy a hacer acá, ustedes lo pueden hacer a la parrilla. Vamos a hacer una salsa barbacoa casera. Esto se lo dedico a mi sobrino Lucas que me preguntó cómo se hacía. Hoy les voy a mostrar cómo hacemos eso. Los ingredientes que vamos a usar son Comenzamos por la cebolla, pero yo tengo algo acá que les quiero mostrar. Este es un truco, dos cebollas, la guardé a la mitad. Y ustedes, quiero que miren atentamente dónde está la cebolla. Acá está. Bueno, comenzamos picando la cebolla. La vamos a cortar bien chiquitita. Y esta es una salsa que queda muy bien con carnes capaz que más blancas, como puede ser el pollo o la carne de cerdo. Tenemos la cebolla, aceite de oliva, nuestra cebolla adentro. Miren, esto vamos a comenzar con un fuego medio. Queremos que la cebolla esté transparente y no se dore, entonces tenemos que cuidarla. Y ahora vamos a cocinar esto por dos a tres minutos hasta que esté transparente. Bueno, la cebolla llegó a su punto. Ahora dos cucharadas de azúcar moreno o azúcar negra. ¿Qué va a hacer esto? Vamos como a caramelizar la cebolla. Dejamos cocinar un ratito y ahora le agregamos, ¿qué? Nuestra salsa pomarola. Una salsa de tomate, bien aromática. Queremos agregarle sabor. Hagamos una salsa barbacoa. Un toque distinto, ¿no? Vamos a cocinar esto dos a tres minutos. Solo la salsa de tomate. Ahora es donde agregamos todos los ingredientes. El ají molido. Esto es más o menos una cucharada de ají molido. Salsa inglesa. Dos cucharadas generosas. Ahora le vamos a agregar unas dos cucharadas de miel. Ustedes pueden decir, hey, vete, ¿vos cómo sabés? No sé, es a ojo. Acá tenemos mostaza y ketchup. Más o menos dos cucharadas de cada uno de los ingredientes. Recuerden, vaya mezclando. Bajamos el fuego a fuego lento. El aroma, esto ya cambió. Vinagre. Una, dos, tres, cuatro cucharadas. Vamos a ponerle una, dos cucharadas de salsa de soja. ¿Qué va a ser la salsa de soja? Con la salsa inglesa nos van a teñir también la... Bueno, aparte de aportar sabor, también nos van a oscurecer la salsa. Lo último que me falta es sal. Miren la textura ya que va tomando esta salsa. ¡Ah! Había algo de que me estaba olvidando. Vamos a ponerle salsa picante. Más o menos. Una, dos. Recuerden, si hay niños que van a comer esto, pueden obviar o reemplazar, por ejemplo, el ají molido por pimentón dulce y pueden obviar el picante. Ahora sí, miren como la consistencia que va tomando esto. Probamos. Voy a agregarle un poquito más de sal. Y pimienta. Y recuerden, si quieren hacer más cantidad, van duplicando los ingredientes y van a encontrar la receta completa. Acá abajo, ahí abajo, donde en YouTube dice mostrar más, ahí van a encontrar toda la receta. Y aparte, tengan en cuenta que una vez que esto se enfríe, va a ponerse un poco más espeso. Apagamos y dejamos enfriar. Esta salsa está lista. Denle me gusta al video, compartan el video, dejen abajo sus comentarios. Díganme qué quieren que les cocine. Cocinen con amor, cocinen para su familia y ya saben. Si van a hacer esto, le sacan una foto y me la envían. Les quiero ver cómo les salió. Así que, buen provecho y nos vemos.